Los perros protectores surgen en un contexto bastante particular en la región que se da por la ocurrencia de un periodo muy prolongado de sequía en lo que abarcó prácticamente toda Patagonia Norte y también en nuestra región en particular se sufrió de forma muy severa las caídas de ceniza de la erupción del volcán Puyegüe en 2011. Eso desencadenó una crisis bastante profunda. Además de la fuerte descapitalización, los productores comenzaron a notar el impacto de la depredación. Ellos percibían que estaban poniendo de cierta manera en riesgo la sostenibilidad de los sistemas productivos. Entonces la agencia de extensión Bariloche decidieron incursionar en la implementación de perros protectores como medida alternativa de mitigación de pérdidas por depredación. El problema es el zorro y el puma. Es un daño porque hay campos que tienen muy poca majada, entonces al tener poca hacienda se nota el daño del zorro. En una majada que se destetan 70, 80 corderos y habían años que no llegabas prácticamente con nada al otro año porque te lo casó todo el zorro. O tenías que vivir con la hacienda encerrada y lo contrario es la posibilidad de, con el perro, ver si se puede aumentar la señalada y al llegar al año redondo con más cordero. Y ahora con el perro todavía llevamos recién dos años que este sería el segundo año de recría y ha ayudado siempre y cuando tampoco es dejarlo a merced del zorro. Yo tengo la experiencia de haber retirado mi perra por una semana y en esa semana el zorro mató. Hay veces que por ahí incluso si hay una oveja, un lote de ovejas que quedó lejos del rodeo y es muy probable que te mate, pero te mata uno cada 20 días, uno por mes, que alrededor del año no es tanto. El tema es si está sin el perro o era todas las noches un cordero. El 70% de los que han adquirido los perros nos han planteado sus propias experiencias que a través de las prácticas tradicionales que era el control letal de los depredadores no obtenían los resultados que esperaban en base al esfuerzo que realizaban para controlar la depredación. En cambio, los perros protectores sí tienen un efecto de largo plazo que les permite complementarlo con otras prácticas que les ayude a incrementar la eficiencia productiva.